Hola, yo soy Macroes55 y el día de hoy les voy a enseñar a Eder con el Eder's Mods Obviamente, porque sin mods no funciona Espero que eso quede claro, ¿no? Bueno, como ustedes saben, tenemos este portal, ¿no? Del Nether, el clásico portal del Nether ¿Qué tiene el portal del Nether? Simplemente se pone obsidiana Y se pone... Se prende con un mechero y ya funciona Bueno El Nether se podría decir que es como si fuera un inframundo, ¿no? Pero nosotros vamos a ir al Eder, que sería todo lo contrario Entonces, digamos que estamos aquí, ¿no? Voy a agarrar un poco de Glowstone Y si no tengo skin porque soy pobre Por piedra luminosa, como la conozcan ustedes Y una cubeta con agua Ponemos esto, esto Y es la misma forma exactamente Que tiene el portal del Nether Solo que en vez de prenderle con un mechero Ponemos agua Y funciona ¿Ven? Vuelvo a repetir, ocupas el mod Así que no me vengan con los comentarios de como ¿Se puede sin mods? No sé si hay algún comando o algo Pero se ocupan mods Bueno Ahora sí, entramos Como pueden ver aquí tengo un montón de cofres Que eran para explicarles el mod Y luego me di cuenta que pude explicarlo con Creativo Y esos cofres están vacíos, como pueden ver Bueno En el Creativo aquí tenemos una parte que dice Página 2 Este mod está para la versión 1.16 en adelante O sea hay una versión vieja porque este Nether es el Es como un Volvieron a ser el mod del Nether Pero otras personas porque el Nether original ya no está Y eso se podría decir que es una reconstrucción Es el Nether Reborn Bueno Aquí tenemos un montón de cosas Entre ellas los materiales Los bloques que agrega el Nether Que son pues los tipos de hierba Los minerales Este ambrosio vendría siendo como El carbón del Nether Y tenemos diferentes tipos de muros Hay unas mazmorras y estructuras que nos podemos encontrar Pero no son tan comunes También tenemos diferentes tipos de madera Tenemos Pues Madera normalita de esta cafecita Tenemos una que es dorada Una que es más rosadita Una que es de naranja Que da naranjas Tenemos una que es como de cristal Uno que es como Como congelante Ahorita los vamos a ir viendo Como pueden ver agrega de todo Sobre las maderas que agrega Diferentes bloques Diferentes estructuras Tenemos materiales De acuerdo a los ores que aquí se agregan En el mod Como pueden ver tenemos Este La sanite O sanaito No se como se pronuncia Y la encuentras No es tan difícil de encontrar O sea yo haya encontrado Lo que si no he encontrado Son los demás materiales Pero Se encuentran buscando Ahí tenemos comida que agrega Que son Lo más común es el arándano Que son como las Vallas dulces O rojas Que te encuentras en El mundo normal Esos serían todas Las comidas que hay No son tan fáciles de encontrar Por lo que he visto Pero bueno Esos son los materiales Que les decía Tenemos diferentes materiales Que se encuentran Minando Y algunos Matando mobs Y esas cosas Bueno Ya se imaginan Tenemos Esto pues no es nada Tenemos aquí Varias cositas Por ejemplo Tenemos Podemos hacer cubetas De madera Que solo funciona Con madera Del Del De leather Obviamente Tenemos un libro Con lore Que pues lo que hace es Ocupa un atril Para abrirlo Bueno No supe como abrir El libro de lore Lo intenté Pero bueno Y como pueden ver Aquí tenemos Diferentes materiales Todo Y aquí están Las armaduras Agrega una de sanita Que es lo que les digo Que se encuentra fácil Tenemos una gravetita Esa no la he encontrado Ahora Este mod Está traducido a español Como pueden ver Y a otros idiomas Y obviamente en inglés Porque el mod es en inglés Y como pueden ver Encontramos Diferentes armaduras Incluso De obsidiana Lo cual Intenté craftearla Si no pude No encontré Y no tengo Instalado El El Note Items Creo No me acuerdo Como se llamaba El NEI Creo que era el NEI No me acuerdo Cual era el que saca Los crafteos Pero creo que es esa Porque En la mesa de crafteo Normal De toda la vida Cuando la ponemos Pues no nos No nos muestra Cosas de la ETHER Miren A ETHER No sale nada Porque no está Programado Claro Así que Pues Es lo que hay Y también Agrega esto Que son guanteletes No tiene De netherite Cosa un poco triste Pero si tiene Todas estas armaduras Y de las Clásicas Tenemos estos anillos Que sinceramente No se para que sirven Y tenemos las capas Que hacen las capas Nos hacen Si tenemos equipada Una capa Voy a equipar una Lo que hacen es Hacer que Caigamos más lento Creo que así No se ponía Ay no me acuerdo Como se ponía Era Aquí creo Bueno Tenemos que estar En survival Y nos equipamos aquí Porque tenemos Extensible Para eso Podemos tener Una mochila También agrega mochila Podemos tener Los guanteletes aquí Y aquí ya saben Clásico el escudo Por ejemplo Si pueden ver Si nos aventamos De un lugar Un poquito alto Vamos a tardar más En caer Porque tenemos La capa puesta Miren Si me la puso No me la puso Que paso aquí Ok si me la puso Y no se porque No funcionó bien Como recordaba Como funcionaba Pero bueno Creo que entre más alto Mejor funciona Y ahora lo que voy a hacer Es mostrarles El En si los mobs Que te puedes encontrar Más o menos Y Pues Para que vean un poco Como es la dimensión esta Aquí tenemos Estos árboles Que les dije Son los más comunes Aquí están Los que son Como rositas Ahora Este También agrega Diferentes biomas Aquí están Las vallas estas Son dulces Se pueden comer Y todo Tampoco les curan tanto Pero Y también previene Daños de caída Pero Como que ven Que los jalan Hacia el piso Aquí tienen que tener Cuidado con esas Tenemos Las nubes Ok Aquí es algo importante Las nubes Si nos ponemos En una nube Como que nos quedamos En el bloque De abajo O sea No estamos en el bloque De arriba de la nube Sino que Lentamente nos baja abajo Y tenemos Esta Especie de De arena Que Pues lo que hace Es hacerte correr Y es como si fuera hielo Pero funciona Medio raro Tenemos diferentes Tipos de nubes Diferentes tipos de árboles Como pueden ver Así es el ladder O sea Tiene muchos Huecos donde te puedes caer Pero es bonito Tenemos estas nubes Amarillas Que como que se traspasan Esas no No las atraviesas O sea No te detienen La caída Simplemente las atraviesas Y Hay unas nubes azules Aquí está un ore De estos que les decía Aparece naturalmente Aquí afuera O también minando También están Las nubes Que son azules Ahora Las nubes azules Que se ven más azules De lo normal Este Cuando te sueltas Rebotas Ven Y en si pues El mod tendría Prácticamente esto No es como que digan Que tiene tanto Pero como pueden ver Cambia del bioma ¿No? Y Tiene Mobs Aquí tenemos Este tipo de pájaros Que se pueden montar O sea Los ponen en la silla Y los montan Y como que le evitan Un poquito Como lo que les dije De la capa Que la capa No se porque no funciona ahorita Y hay diferentes Hay una especie De Hay una especie De slimes raros Que Pues hacen daño Y eso Pero creo que aparecen Diferentes Dependiendo del bioma En el que estemos Voy a intentar volver Tenemos estos árboles Que aparecen aquí De la nada Que son como Como de cristal De hielo No sé Por ejemplo Si vamos acá Por aquí debe aparecer Un slime De esos que les digo Porque aparecen Un slime Miren ahí están Esos slimes Esos slimes Si te atacan Te suben Y aquí te están Haciendo daño O sea Hacen cuenta Como si subieran en ti Pero tú te subas en ellos Y te hacen daño Si me pusiera Si me subiera uno Y me pusiera en survival Empieza a hacer daño Como pueden ver Y pues muero Otra cosa que les quería enseñar Es que si tú te caes O sea Desde al vacío Lo que pasa Es que no te mueres Instantáneamente Sino que Al caer Tú vas cayendo Y tiene un límite Obviamente Y después Como que te teletransporta Al mundo normal Y vas a caer En una ubicación Pues semejante A donde te metiste Te da el efecto De náuseas Y vas cayendo Como pueden ver Miren Voy cayendo ahorita Desde noche Ni siquiera cargado El mundo abajo Es más Puedo Set Day Para que se aclare Un poquito Voy cayendo Y ni siquiera se ve Te lo oscuro que está Y como pueden ver Caigo desde arriba Y caigo en el lugar Cerca por donde me tiré Por ejemplo Aquí debería estar Cerca De donde estaba Ahorita haciendo las pruebas En teoría Debería estar cerquita Pero Pues no sé Porque no me tiré tan lejos Pero bueno También la otra cosa Es que de repente Se buguea O sea Traten de cuando Se deslogueen Estar aquí afuera Porque de repente Y el portal No funciona tan bien A veces Y como que Empiezan a aparecer En un lugar Diferente A donde se meten El portal Así que Tengan cuidado con eso Que no se les vaya a buguear Y en sí Creo que así De todo lo que agrega El mod La verdad Está muy bien Es bastante entretenido Ir al Eder Y Tengo otras cosas Bastante Pues está bien Es como que Otra dimensión Un objetivo más en Minecraft Pues es un mod Que realmente yo recomiendo O sea Es bastante entretenido Y te agrega varias cosas Bueno Hasta aquí yo dejaría Este video Si te gustó Dale me gusta Comenta Si quieres algún mod Que le haga una review O algún mod Sobre alguna cosa Que digas No pues yo quiero Hacer esto en Minecraft Pero no se puede Así que ocupa un mod Pues tú coméntalo Y yo lo voy a hacer Y Compara este video Con tus amigos Para que De ahí y tal Se puedan Instalar este mod Que no es tan complicado Instalar Si no sabes Cómo instalar Un mod Si yo tengo un video Y Si te gustó este video De algunos anteriores O posteriores Que hayas subido Te invito a que realmente Que te suscribas Es totalmente Si no cuesta nada Así como meterte A mi server de disco Yo soy Macro y 55 Hasta la próxima Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!